Música Pues queridos amigos de esta manera les estoy diciendo que Pues les agradezco que nos estén viendo semana a semana Aquí en su programa Voces del Planeta Estamos pues iniciando este programa Y bueno quiero enviarles saludos a todos A todos quienes tienen el gusto por vernos, por escucharnos Por seguirnos semana a semana en el programa Así también un saludo pues a todos los paisanos de allá del estado de Oaxaca A todos los paisanos de Santiago Tilantongo A quienes han emigrado de allí y se han ido a trabajar A radicar en otras partes Puebla, Veracruz, Oaxaca El norte del país buscando los billetes verdes Porque bueno como que ahora pues eso Pues ayuda más a la economía Ya que el peso mexicano pues está bastante devaluado Pues un saludo a todos ellos donde quiera que nos estén viendo Y también queridos amigos Quiero invitarles verdad Hacerles extensiva la invitación Pues a venir a compartir con nosotros este espacio Si usted tiene pues algún comentario que hacernos Quiere compartir con nosotros alguna experiencia Este está, es bien recibido aquí en el programa Voces del Planeta Y bueno estaremos atendiéndolo ya sea un servidor O también este nuestro conductor pues en jefe Que en este caso es Juan Hernández Luz Estamos otros auxiliándolo como es este Delfino Hernández Gaby Fuentes Alquisira Y les enviamos un saludo a nuestros compañeros Este conductores de este programa También queremos incluir en esta En estos saludos a Karina Soberanis Por allí donde ande Le mandamos un abrazo Queridos amigos Este canal pues está al aire Gracias también a la Pues en este caso pues a la intervención de Gerardo Zahid Que es el dueño del canal Y al cual pues le agradecemos que nos dé este espacio Para poder compartir con ustedes Pues todas estas cosas que nos llenan de gusto Que nos llenan de satisfacción Que nos enorgullecen Así es que pues habiendo dicho esto Quiero mencionarles también que Tenemos nuestro número de celular Para que ustedes nos llamen Y pues compartan con nosotros sus opiniones El número del celular que tenemos aquí a la mano Es el 55 27 75 46 21 Pues pasando a lo siguiente Quiero mencionarles hermanos Este queridos paisanos Que estuve hace hace un rato Estuve visitando a un paisano Que en la semana pasada Les había yo dicho que Pues tiene la habilidad de De hacer instrumentos musicales Estuve por allí con él hace un rato Y platicamos un poquito Le hice una filmación de un video El cual pues quiero compartir con ustedes Y esperando verdad Este pues sea del agrado de ustedes Este video que filmé con Ahora sí que con el celular Y vamos a hacer lo posible Por equiparnos con unas herramientas Un poquito más profesionales Para traerles videos cada vez de mayor calidad Este paisano se llama Eleuterio Cruz Escuchen ustedes el video Lo corremos Pues este Estamos aquí en el taller del maestro Eleuterio Cruz Nos platicaba el maestro Eleuterio Cruz Que bueno este Pues se interesó De manera muy significativa En pues en este arte De hacer instrumentos musicales Como es la guitarra Decía en el bloque anterior El maestro Cruz Que pues le dice Realmente quiso aprender a armar A hacer una guitarra Y bueno vamos a escucharlo De su propia boca Pues decía Nos comentaba usted maestro Cruz En el espacio anterior Que este Pues primero había usted sido carpintero Ya después debido a que Había poca demanda en esa área Pues se interesó usted Por aprender a fabricar instrumentos musicales Como guitarras Exacto Ajá Si me este Ahora si quieres No es fácil hacer una guitarra Porque la madera no es gruesa No se puede clavar Eso se amarra Y tiene Por ejemplo Para armar una guitarra Hay que tener unas maderas Que se llaman mordazas Ah Con eso se arma La tapa de enfrente Y las costillas Ya después el fondo Se amarra Así es como se va Iniciando la guitarra Ya terminada de armazón Hay que ponerle filete Alrededor Por ejemplo maestro Cruz Aquí tenemos en la mesa ¿Verdad? Aquí tenemos en la mesa Esta 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 parte de una guitarra Esta que tenemos aquí Ajá Es Es la La parte de donde va la boca O es la espalda No Es donde va la boca Ah Entonces hay que Después hay que hacerle el agujero Exacto Todavía no se pone la La boca Todavía no se hace la Y estas Esta 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 tabla completa No viene completa Sino que hay que pegarla Hay que unirla Hay que pegarla exactamente Siempre viene de dos Ah Tanto la tapa de enfrente Como el fondo Vienen de dos Hay que pegarla Ah Sí 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 Ah muy bien No Pues entonces hay que Amarrar bien Para que quede bien fijo ¿No? Exacto Esta madera se llama Pinabete Café Pinabete café Y la blanca se llama Japonesa Pinabete japonesa Pinabete japonesa Oh Blanca Sí Es más carita Que esta Ah Pero las 12 No viene Esta no es de México Esta café viene de Brasil Oh Miren Y la otra Pues ya se dijo El nombre viene de Japón Sí Entonces ellos traen Troncos gruesos Grandes Y aquí en Paracho Se ponen a cerrar La madera Para que quede A tres milímetros Ah Miren Pero así Hay que rebajarle más Para que quede A dos milímetros Para que la guitarra suene Porque no lo suena Para que no quede muy pesada También Para que no quede muy pesada Y no quede muy gruesa Y acá en Paracho Fabrican ellos guitarras de triplay Porque ya tienen fábrica ellos De fabricar triplay a dos milímetros Pero ellos hacen guitarras de triplay Pero ya tienen fábrica ellos Sí Y entonces aquí no No se puede hacer No garantizo yo Por ejemplo Una guitarra de esas Porque se despegan Con el calor Sí O con el frío Igual se despegan Ah Miren Nada más Tiene sus secretos Exactamente Exactamente Porque cuando usted toca Si está tocando Se despega una guitarra Pues como Porque no Todo lo pasa Ni le va a pagar el cliente Y se va Va diciendo Pues que guitarra Ni sus textotes Siempre hay que saber bien Maestro Cruz Sus Ahora sí que Sus clientes Que le adquieren Sus instrumentos musicales Son de Del pueblo Muy pocos Pocos Muy pocos La mayoría son de dónde De Chapingo Ah Usted les hace Guitarras a los estudiantes De allá De acá de Chapingo Exactamente Ah Muy bien Aparte de hacer guitarras Seguramente Pues también hacer requintos No Sí Claro Muy poco Pero sí En acá ya Ah Entonces Algún paisano Que le haya usted De hecho un requinto Eh Últimamente Camerino Cruz Ah Camerino Cruz Camerino Cruz Era este Uno de los segmentos Del dueto Conocido como Alma Mística Si no estoy mal Eh Tocaba él Con su Compadre De nombre Santiago Montesinos Algo así me platicó Ah Algo así me platicó Y Y ese requinto Que usted le hizo A este A Camerino Cruz Que De Eh Particular tenía Por ejemplo La boquilla O el tamaño No sé Bueno el tamaño Es Es General O sea Es la misma medida De los demás requintos Ah Pero la boca Lo quiso de corazón Él compró la boca Yo no lo compré Sí Allá en Ciudad de la venden Todo Y trajo la boca Y lo tuve que insertar La boca A la tapa Ah Pero todo cuerpo De requinto Es palo de rosa Ah Ok Palo de rosa Y la boquilla Dice usted Que tenía Forma de corazón Forma de corazón Así lo quiso Ah Qué cosas Maestro Cruz Sí Que quedó bonito El requinto Digo Pero La cosa es de que Le digo No yo no No he hecho eso Pero si quiere Sí bueno Así te lo hago Y así lo quiso Y así Se llevó su requinto Ah Mire nada más Maestro Cruz Y esa boca Que está viendo Es el normal Ajá Esta redonda Y esta es Ya al gusto No Esa se llama Boca de concha La concha es esta cosa Que brilla aquí Exactamente Ah Maestro Cruz Muy bien Maestro Cruz Oiga Maestro Cruz Y este Aparte de hacer Guitarra Requintos ¿Se ha animado usted A hacer por ejemplo Un arpa? No lo he hecho Pero lo puedo hacer Porque en Veracruz Trabajé con uno Que este Hacía arpas Y tengo la idea De cómo Por donde se empieza Ajá Y no No es costoso Lo que cuesta más Es hacer un violín Ah sí Porque no se acomoda No está chiquitito Da mucha lata Y un Este Un arpa No Ah mire Va por medidas También Ah sí Sí Por ejemplo Todo el arpa Lo que es normal Tiene 38 cuerdas Ajá 38 cuerdas Tiene Sí Pero hacer un arpa Y conseguir Por ejemplo Las clavijas Que lleva Y Este es un poco tardado Para acabarlo Pero de De hacerlo No se me dificulta Para hacer Que bien maestro Cruz Oiga maestro Cruz Y respecto a este Agua pangueras maestro Cruz o bajo cestos También he hecho Bajo cestos he hecho Varios Agua pangueras Igual cuando me Maestro cruz Él es de allá De Santiago Tilantongo Es del municipio De este Guadalupe Hidalgo Tengo otro Video en el cual Pues él da Sus generales Verdad Donde nació Y varias cosas Que pues él Me comentó Y que se lo vamos A transmitir En una próxima Ocasión Vamos a un corte Queridos amigos Y regresamos En un momento Con ustedes Gracias